Cientos de expatrulleros de autodefensa civil protagonizaron una marcha en el centro histórico para oponerse a la extradición del expresidente Alfonso Portillo. Centenares de expatrulleros de defensa civil marcharon por las calles del centro histórico en rechazo a la extradición del expresidente Alfonso Portillo. Según dirigentes, el apoyo ofrecido al exgobernante se debe a la autorización de los pagos a los expac durante su administración. Nosotros aquí, ahorita y donde quiera, que nos oponemos a la extradición del único presidente que reconoció el pago a los patrulleros y que hasta estas alturas no se le ha podido justificar su libertad y lo que están haciendo es tratando de extraditarlo y no lo vamos a permitir. Según Ramírez, hasta el momento ningún gobierno ha cumplido con el pago a los expac como parte de la indemnización por servicios prestados durante el conflicto armado interno. Además, denunciaron ser víctimas de estafas de parte de la Confederación Nacional Ciudadana, una organización que ha extendido certificados de pago, pero que no les ha cancelado. Con imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticiete. Tulsa Rivera.